Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a su canal Aprende con Profe Rigo, donde en esta ocasión quiero compartirles un simulador sobre el tema de los principios pedagógicos. Este material pues muy probablemente les puede servir a aquellos que están a punto de presentar su examen de admisión y promoción en CEP. Bien, entonces este material se los voy a dejar aquí en la descripción del video para quien guste realizar este test. Vamos a irlo checando aquí. Como pueden ver, de este lado nos aparece algo de publicidad. Entonces si queremos quitarla, pues nada más presionamos donde está la X y por ahí viene un mensaje que dice dejar de ver anuncio. Y sería todo, ya se quita la publicidad. Si les vuelve a aparecer, hacemos lo mismo. Vamos a leer la pregunta rápidamente. Son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Y aquí tenemos cuatro posibles respuestas. Principios pedagógicos, competencias para la vida, estándares curriculares o plan de estudios. Aquí la respuesta sería principios pedagógicos. Le damos en el botón contestar y aquí nos aparece si la respuesta fue correcta o incorrecta. En este caso, pues fue correcta. De este otro lado, aquí arriba tenemos el número de preguntas que son. Son 13 preguntas. Nos dan los aciertos, los fallos y el puntaje. Y es así como vamos contestando estas preguntas. Vamos a contestar una pregunta más. Dice, en el principio pedagógico número 5, poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. ¿Cuál es el concepto que se le da al aprendizaje esperado? Bueno, aquí la respuesta sería, son indicadores de logro que definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber ser. Le damos clic donde dice contestar y aquí nos sale la respuesta. Ahora vamos a ver qué pasaría si eligiéramos una respuesta que no es correcta. Aquí, por ejemplo, esta vamos a colocarla donde dice contestar y nos sale aquí incorrecto. Revisamos arriba cuántos puntos llevamos y nos dice que tenemos dos aciertos y un fallo. El total de puntos son dos. Entonces, así vamos contestando y al final nos aparecerá el total de puntos que obtuvimos. Bueno, aquí ya lo terminamos de contestar y por aquí nos aparece que hemos obtenido un total de 12 puntos sobre 13. El porcentaje de respuesta acertada es del 92%. El tiempo empleado fueron cuatro minutos que se utilizaron. Si ustedes se tardan más o se tardan menos, pues aquí va a variar su tiempo. Y aquí nos dice si somos aptos o no somos aptos. Ok, si queremos volver a intentar este examen, este test, simplemente actualizamos la página, la recargamos y ya podemos empezar desde el inicio para ir contestando las preguntas. Entonces, lo podemos hacer las veces que queramos. No tiene ningún límite. Entonces, se los dejo aquí en la descripción para quien guste aprovechar este material. La verdad, se los recomiendo mucho para familiarizarse con algunas preguntas que posiblemente pudieran venir en el examen de admisión o promoción. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya servido esta información. Si fue así, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos, cuídense muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!